hola a todos y bienvenidos un día más aquí conmigo tengo secuestrada a una vtuber y no tengo nada de miedo de obligarla a pincharse jugando a la isaac qué tal chicos bienvenidos cómo estáis puro está para que no la conozca por esta loca perdida del coño es decir que está loquísima la tía está loca 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 de verdad loca loca me encanta me lo pasa genial está loquísima me hace mucha gracia de verdad me parto el culo con ella y dice muchas cosas de anime como onichan y no sé qué historia no sé a vosotros gusta la mierda de esa no pues os vais a hinchar voy a decir que ya estoy me pongo nervioso mira ahí está la puru me demoteo hola hola me oyes bien ya la he liado esto no te va a hacer gracia no te lo explico que hiciste que se me ha apagado al mando y ahora tengo que cerrarle la isaac porque si no se bugea vale no hay problema soy pro streamer puedo con todo si segura a la cerrado luego a matar cuenta 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 que la que hemos liado para hacer esto cuenta nada bueno que liar ni que nada si nos hemos quedado hablando de nuestras cosas y la cola valió vergas es la verdad tiene la verdad tiene la verdad yo estaba yo estaba planeando y y luego pues me he caído porque no sé volar cotilleando como dos marujas si somos las marujas hemos descubierto que somos dos marujas y lo que te tengo que contar todavía luego hacemos otro café si yo estoy todavía con el primero no te preocupes como haces para que te dueren tanto esfuerzo lo pongo lejos y así me da pereza levantar la mano como te explico esto para que no sepa nada no os preocupéis porque ella tampoco Como te explico, voy a enseñarle a hacer las cosas de jugar a Isa, como pincharse y pincharse también. Dilo en voz alta, si te lo estás callando. Rick, ¿cómo te digo que me han quedado una canción y no oigo una verga? O sea, si me estás contando algo, solo oigo a Dross cantando el Padre Nuestro, no oigo nada más ahora mismo. Pues en ese momento le das a la tecla mágica, te silencias entera y así no me oyes a mí tampoco. Y luego dice, oye, perdón, que es que no tenía ganas de escucharte porque eres muy pesado. Y yo ya te repito. Guay. Entonces estoy mirando que puedo pillar yo para que tú puedas ir, para que ganemos una partida aunque sea y que no te traumas. Vale, voy a pillar esto y voy a asumir que te vas a traumar. Vale, dale al Start y dime si puedes entrar. Te espera, tía, que te desmote, pero si yo estoy desmoteado, si yo estoy desmoteado, tío. Ay, me tengo que reír, ¿no lo veis arriba? No te he escuchado, ¿qué ha pasado? Ah, bueno, lo mismo era culpa tuya, es que yo estaba aquí tomándome un café tranquilamente sin hacer cero referencias al tema y claro, de repente llegas tú aquí y me molestas. Oh, perdón. A ver, elige, dale al Start y píllate la rubia. Ahora sí. Te cobrejas. Uh, mira qué pro soy. Pues ya estaba todo ahí, ¿eh? Puesto. Increíble. Increíble. Nada, he aprovechado que tenías el personaje de gato y todo el rollo y te he pillado el mod este de que te pone la oreja de gato. Let's go. Y yo, como me ha valido vergas, no le he hecho nada a Ricky y está tieso. ¿Vale? Y a otro día. Ya está, ahí se ve el cariño, ¿eh? Para que veáis. Ya, me enseñas otro día cómo hacer para que te muevas y te hacemos mover. Disco reactive y ya está. No, sí, pero no le sé. Ah, bueno. Eso es otra cosa. Pues nada, tú tienes orejas y he puesto que algunos, algunos enemigos también tengan orejas y sean gatos. Nice. Furros, furros. Vamos a matar furros. Yes, 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 yes. Esa es la buena. Pues nada, a ver, ¿cómo te explico? Bueno, esto te lo explico bastante bien. ¿Te sabes los botones del mando? Yo no, ¿eh? Llevo aquí dedicándome a esto medio año ya. Vale, esto para atacar. ¿Qué más? Sí. Tengo que saber. Para atacar o bien los botones de la derecha o el joystick. Yo cuando estoy disparando normal, disparo con el joystick para moverte con esto normal. Y luego están las bombas, los objetos activos, que es este que tú tienes aquí, que es el corazón. Ajá. Si te fijas, el objeto activo tiene cuatro barritas verdes. Esas son las cargas que tiene ese objeto activo, ¿vale? Puedes tener uno en principio a la vez. Solo uno. Y lo activas con este botón, que es el gatillo izquierdo de abajo. El LT. No lo actives porque pierdes todas las cargas, pero para que lo sepas. Bueno, pues ya está. Dicho y hecho. Es que yo no sé para qué digo nada, la verdad. La primera, ¿eh? La primera. Ida apuntando. Ida apuntándolo. Y nada. Bueno, para saber lo que hacía. Este es el primer nivel de la ISA. Lo que pasa es que es un XL, como pone aquí. Entonces son dos pisos pegados. Como si me hubiera metido pegamento. Esta sala es una sala de una Curser Room, que te tienes que hacer daño para entrar y salir. Y puede haber algo bueno o no dentro, sin más. Bueno, pues entras, hija. No pasa nada. No, no, ahora te los haces tú sola. No, no, yo no voy a pegar. Vale. Hala. No, ¿me vas a pegar? Ah, yo no pego. No, no, no. Tú solita. Tú te has metido en esto o tú sales. Me pegan, me pegan, me pegan. Mira, mira cómo está prendiendo, ¿eh? Fíjate. Me pegan, me pegan, me pegan. Uy, uy, uy. ¿Tú también? ¿A ti también te pego? No, a mí no me pegas. Se va a morir, ¿eh? Pero, ¿cómo le hago? Anda. Mira, es un momento perfecto para enseñarte que tienes aquí una pastilla debajo que la tienes en el botón de la derecha de arriba. Esa pastilla es un full health que te cura toda la vida entera. Ahí está. Y ya te la has gastado. Entonces tienes que buscar esa pastilla otra vez. En ese botón puedes tener pastillas, cartas, consumibles que lo gastas de una. Y esto pues es un cofre rojo. Puede ser algo bueno o algo malo. Algo malo. Cuidado que te explota. Y nada, ahora sales. Tú sales. Tú y te haces tú daño. A mí no me mires. Bueno. Bien, lo has conseguido. Nada, esto de aquí abajo, como ves aquí en el minimapa, es una sala con una corona amarilla. No, eso no es tu hija. Y aquí pues hay objetos. Bueno, pues llévatelo tú. Es que yo para que lo quiero, ¿verdad? Yo no lo uso. No te preocupes. Se me ha quedado esa cara, fíjate. Ah, llévatelo tú. Yo no lo quería. Realmente no lo quería. Lo que pasa es que, claro. Era una aseta la querías. Le voy a dar una... No, no la quería. Le voy a dar una oportunidad. Y esta es una biblioteca. Que vas a... Sí. Esto va a ser largo. Eso dijo ella. Estos son... Estos son objetos, por ejemplo, como la pastilla de antes. Son cartas, estos son runas y tal. Todo eso te lo vas encontrando por el... Nada, te los estás gastando cuando se supone que hay que guardarlo y utilizarlo en el momento que toca. Pero bueno, todo rollo, no te preocupes. Ah, pero ¿y entonces para qué me lo dan si no lo puedo gastar? Eh, no, no. Que lo puedes gastar, pero cuando toca, no ahora. Dios, yes. Por ejemplo, el que has pillado ahí. Oh, cosas. Esos son cositas del suelo, sí. O sea, es lo que hace esta carta. Cada carta hace una cosa distinta. Entonces, la que tú te has tirado te curaba toda la vida. Hacía daño a los enemigos y revelaba todo el mapa. No pueden ser. En fin, sí puede ser. Pues vámonos. Sí puede ser. Oh, no. Ahora. Y nada, estos son enemigos. Todo tuyo. Ah, entra. No, no, no. ¿Quieres entrar en la sala? Entra, entra. Mira. Ten cuidado, ten cuidado, que eso no hace daño. ¿No hacen daño? No. No, no te creo, eh. Veo sangre, no te creo. Ah, pues cosa tuya. Eso es porque le has hecho tu daño a ellos. Fíjate. Ah. Qué mala eres, por favor. ¡Ah! ¡Excuse me! Perdón, perdón. Mira, es un monedo. Es compartible, pero bueno. Ah, me ha llamado mala, Chad. No, no, yo no te he llamado mala. Te he dicho las cosas como son. Pasa que no las querías oír. Qué distinto. Increíble. Ánimo, ánimo. El fuego también hace daño, eh. ¿Cómo apunto con estas cosas? Apuntando. Tú te mueves y vas disparando. Tú disparas sin mirar donde estás disparando. Lo importante es que te muevas. Pero tú ve disparando a ojo. No te preocupes. Lo importante es que les des. Lo importante es que ellos te den menos de lo que tú les vas a dar. Ajá, ajá. O al revés, no sé. Lo he dicho mal. Y bueno, yo llevo un personaje. Hay como 34 personajes. El mío es una madre divorciada, embarazada, divorciada otra vez. Y disparo un feto ingeniero. Uf. ¿Y por qué es ingeniero el feto? Puedo preguntar. Pues porque es un feto y por eso es ingeniero. Esto, ahí en medio tienes un neko. Y estas moscas sí que hacen daño. ¿Vale? Para que lo sepas. Y el neko también, eh. Me lleva... Dios santo. ¡Ah! ¡Uh! ¡Que tira pelotas! Claro. Eso hay que esquivarlo. ¿Cuánto y estas moscas? ¿Por qué me ha traído? Oh, vaya, te han muerto. ¿Y ahora qué hago? Pues nada, gente. ¿Tú? Sí, está. Eso es un objeto pasivo. Nada, hasta que no me haga ya el boss, pues no revives. A los dos bosses, de hecho, porque es un XL. Hola, chaval, te estoy jugando, eh. No os creáis que no. Estos pues son cofres que necesitan una llave. Aquí a la izquierda tienes los consumables, las cosillas que llevas, ¿vale? Y tenemos, por ejemplo, dos bombas, dos llaves y tres monedas de mientras. Las monedas para comprar cosas en la tienda. Las bombas, pues pones una bomba y estallas cosas por si no llegas o quieres abrir una sala secreta o lo que sea. Y las llaves son para abrir estas cosas. Los cofres o las salas amarillas y tal. Vamos, que viene bien indicado. Mira, más llaves, más cositas. Y a ver qué hay aquí. Vaya. Yo ayudo. Una putada del juego este es que te tienes que aprender más o menos a ojo qué hace cada objeto. Y son muchos. Entonces hay mods y cosillas, como por ejemplo el de poner las orejas de gato y todo el rollo. Hay un montón de mods que, por ejemplo, hay uno que te indica qué es lo que hace cada cosa. Y qué hace cada objeto. Entonces tú ya vas viendo si lo pillas, si no lo pillas, si te interesa o lo que sea. Te digo, este juego es de echarle tiempo. ¿Qué suena? Tres y veintiocho de la madrugada. Perdón. No, no. Sí, yo lo he dejado muy claro en mi streaming. No te preocupes. Perdón. No, no. Tranquila. Sí, yo entiendo que es lo normal. Yo ya he avisado. Los he puesto a todo sobre aviso. Y son las consecuencias. No pasa nada. Ay, Dios santo. Voy a tener que quitar las alertas, ¿eh? Chato, se estáis portando muy mal. Esta sí no, ¿eh? Esta sí no, ¿eh? Not like this. Vale. Como ves, hay cosillas por aquí del entorno que las puedes ir rompiendo y tal a ver qué hay. Y no sé si te fijas. Por haber tirado la carta de San, que es la que te has tirado antes. Ahí a la derecha, si te fijas en el minimapa, hay como una especie de interrogante. Eso es que es una sala secreta. Pero no le hagas mucho caso si vas a empezar porque ni la vas a encontrar ni nada. Entonces pongo una bomba aquí, rompo la pared y puedo entrar. Y a ver qué hay. Hacks. Bueno, hay pues pastillas. Hacks. Pastillas. Yo no puedo, pues soy un fantasma. Claro. Tú estás muerta hasta que no te revivas. Puedes disparar y tal, pero si disparas seguramente me muevo a las cosas del sitio y va a ser peor todavía. Así que... Sí, voy a hacerlo entonces. Ah, bueno, vale. Pues nada, muchas gracias por ponérmelo fácil, de verdad. Eres la mejor streamer que he traído aquí a... Lo sé. Sí. Lo que iba a decir, pues lo he dicho dos veces, no pasa nada. No, yo lo sé, yo lo sé. No hace falta que lo diga Rick, yo sé que en tu corazón soy la mejor. Sí, sí. A ver qué hay en la tienda. Va a haber una tienda después. Y aquí puedes comprar objetos según el dinero que tengas y todo el rollo. Vida si te hace falta, ya ves, va cambiando. Y no sé si lo sabías, cada partida es completamente aleatoria. Cada vez que la empieces, no sé cómo se llama, pero tiene un nombre. No me pregunte, yo soy músico. ¿No son rooms? Sí, son rooms. Sí, músico. Nice. Ah, no, que no me pueden hacer daño. Sí. Qué guay, oñichan, qué guay. Mira, son gatos gordos. Ay, no, son muy kawaii, pobrecito esto. Los gatos. Ay, virgen santa. ¿Ojito? ¿Ujito? Una taza. Esto es un boss. El primer. ¿Es un boss? Sí, el primer boss. Mirad, me echaste a hacer damage, tanto damage. Ah, no me puedo hacer daño. Me había rayado. ¿Iba por ti? No sé por qué. No debería haberte podido dar. Es porque, presidente, que soy una pro gamer. Dice, la tengo que eliminar a ella primero. Vale, uno menos. Uy, una chiringuilla. Sí, esos son objetos que te van dando los bosses cuando acabas. Entonces, cuando estás en cooperativo, te dan dos objetos en vez de uno, por cada personaje que haya. Pero como está muerta, pues nada. Pues a mí no me toca. Pues no te ha tocado. Vale, vamos al segundo boss. Sí, va pegando el latigazo. Dios santo. Voy a morir tanto en este juego. Ya está. Revives. Y ahora, por favor, no te muevas mucho. Vale. Vale. ¿Por qué te coges todas las cosas? Hacer gritar a Rick se está convirtiendo en una de mis aficiones. Me gusta mucho. No toco, no toco. Mira, no toco. No toco, no toco. Me tendré que quedar con esto. Nada. Tírate el objeto activo ahora. Sí, sí. Ahora tira pesitos. El objeto activo era con el gatillo hacia la izquierda. El gatillo de abajo a la izquierda. Ese, con ese te curas. Y píllate esta vida ya que estás. Pa' ti. Ya no toco más, ya no toco más. No, no. Sí, ya has tocado todo lo que tienes que tocar. No te preocupes. No puedo tocar aún más. ¿Puedo tocar aún más? Otra vez XL. Dos XL seguidos. Ah. Joder. Pues ya es mala suerte, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿No es bueno? No. ¿Uuuh? Tiendes una tienda y tal. A ver, depende. Si vas con prisas, sí. Oh, Dios santo. Bueno, pues entras tú, no te preocupes. Es Slack, Slack, Slack. Yo no sé nada. Es Slack. Hay pruebas. Di... Di achus. Achus. Oh. Oh. ¿Y este señor? Son mods. ¿Y estos señores? Son mods visuales que me hacen mucha gracia. Los shopkeepers, que se llaman, tienen... Son todos referencias a otras cosas y tal. Y está por ahí Peter Griffin, incluso este es de Elisa de Painful. No sé. Está hasta Sans. Tú ve... Ve acostumbrándote a moverte, cosas de esas. Yes. Yo me muevo. Sí, da igual. Si eso se... Dios santo. El entorno también te puede hacer daño, como por ejemplo un pincho. Me doy cuenta. Un fuego. Me doy cuenta. Sí, sí, sí. Vale. Y esto es una sala amarilla. Y antes de que me digas nada, me lo llevo. Eutanasia. ¿Eso para qué sirve? Para que me mates y deje de sufrir de una puta vez. Dale. Esto se puede intentar sacar, pero es más un poco bug de la... Bueno, pues te lo has pillado tú. Soy la jefa de los bugs, tienes que saberlo. Siempre hago cosas imposibles. Dios santo. Te van a matar al final. Bueno, pues te has matado. Juega que no. No. Díselo que te ha matado. Otra vez. No. Uh, la caca de Dios. Yo quería coger cosas. Tiene que esquivar así de bien. Fíjate, ni un golpe. ¿Cuándo voy a revivir? Quiero jugar. Cuando me carga el boss, es que sigue siendo XL. Son grandes los pisos estos. Oh, oh, ¿y eso? ¿Y esa cosa? Una máquina de... Ah. Una máquina de donar sangre. ¿Hambre? Y te da monedas. Uh, ¿pa' mí? Y esa es una máquina de dar una traga perras. Te puede dar cosas. He ido por todos los sitios. Si te fijas, el mapa está todo descubierto a menos dónde es. Es verdad. Uy, uy, uy. Mira, mira. ¿Puedes hacer tú de niño? Vale. ¿Qué quieres decir? Vale, mira. Hay que leer algo y yo lo leo, ¿eh? Le voy a dar... Le voy a dar... Le voy a dar... Le voy a dar un bit al niño, ¿vale? Dime Oni-chan. Un ni-chan. Madre mía, el niño, ¿eh? Cómo ha aprendido el cabrón, ¿eh? Mira. Toma, niño. Dime un... Ya me te creas, ¿eh? Madre mía, el niño cómo ha aprendido, ¿eh? Joder. Fíjate. Ha ido a la escuela de doblaje y todo. Esto es muy creepy. Esto es un niño. Es un niño lo que pasa que el Seiju, pues, lo hace una chavalilla. Esto es muy creepy. Eso me está dando vibes de Boku no Pico. Tengo miedo. Traumas. Vale. Niño, dime... Dime vaca. Vaca. No puedo, ¿eh? No puedo. Mi mente está rompiéndose. Mi mente está rompiéndose. Esto es muy turbio. Ya te ayuda. Ayuda. Ya te ayuda. Esto es muy turbio. Yo no quiero jugar más a este juego. ¿No te gusta este juego? ¿No te gusta el juego de darle bits al niño? No. 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 Y menos si tengo que ponerle yo la voz. No. Turbio. 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 Returbio. Pues nada. Rah. Me lo han congelado. Esa es muerte mía. Sí, no puedo. Bien. Al post, por fin. Es mi oportunidad de brillar. Bueno. Ya estamos. Mi oportunidad de brillar. El juego se congela. Nice. Quiero jugar. Lo mismo me muero aquí, ¿eh? ¡No! No. Yo estoy dándole. Hacia el aire, pero estoy dándole. Hacia algún lado debo de estar dándole. Estoy segura de ello. ¿Spoon? Vale. Pues me ha cambiado la run con esto, la tonto. He pillado tres objetos de una. Y esto es como el sodia. He pillado una transformación. Entonces ahora pues soy Spoon. Que es una transformación de cuando pillas. Si te fijas a la derecha están los objetos. Y aquí a la derecha del todo está lo que tú me has robado. Y a la izquierda están lo que me has dejado coger. Yo te dejo coger lo que tú quieras. No, no es verdad. Lo voy a coger yo todo. Para eso tendría que estar enviado primero. Y nada, he pillado si ves ahí tres jeringas. Reviveme. Reviveme. Para que te pueda robar. Ahora voy, ahora voy. Reviveme. No te preocupes. Sí. Vale, vale. Yo ayudo. Yo soy support. Soy support. Alá. Potente. Poderosos. Alá. Ya está. Vas a coger el objeto porque estabas encima. No lo cojo. No lo cojo. No lo cojo. No lo cojo. Casi. No lo cojo. Cuidado no te vayas por ahí arriba tampoco porque nos vamos sin pillar los objetos. Oye. No hago nada. Me quedo quieta. Vale. Bueno, no. Este píllatelo. Agárralo. Y la moneda que suelte me la pillo yo. Ahí está. Y esto es un objeto de mierda. Píllalo por sentirte útil. Toma. Y suelta cartas. ¿Y ahora qué? Cada una. Uy, Joker. A ver. ¿Tienes tu... ¿Has soltado Joker? Vale. No, solo tienes una aquí. Si te fijas, tus cartas se ven aquí. Entonces, solo te puedes llevar una. Una. Vale. Escúchame. Voy a darle a la carta del Joker, ¿vale? Cuidado. No te vayas. No me voy. Me va a transportar a un pacto. ¿Vale? Ahora te explico. No toques nada. No, en realidad sería el otro. No he ido al de sangre y hemos ido al de ángel. Vamos a otro. En principio. A no ser que... Es que no me acuerdo. No estaba aquí haciendo mis cosas. No me he fijado. Le vamos a dar, ¿vale? Y vamos a ir. Mmm. Dale. Ah, pues sí. Es de ángel. Cuidado, ¿eh? Preséntale los respetos al ángel. Vale. Ángel Somo. Soy la puta diosa del lugar. Bésame el culo. Respetos entregados. Vale. Aparta. Oh. Aparta, mi tuve. Pero... Bueno, pues mucha suerte. ¡Ah! ¡Pero por qué! Te puedes curar, ¿eh? Con tu objeto activo increíble, maravilloso. No lo sé usar. Ya está. Lo has usado. Vale, vale, vale. ¿Puedo hacer más cosas? Sí. Ya está. Esa carta no te la tenés que tirar, pero bueno. ¡Ah! ¡Oh! Mira, ahora es un demon. Nice. Son las cartas lo que haces. ¿Cómo ocurre para agarrarlo todo? Nada, píllate esto. A mí me sobra... A ti te sobra vida y yo me con un corazón todo el rato aquí colgando el peso del equipo. Pero tú eres pro gamer. Sí. Se supone. Vale, me voy a llevar esto. Sácatela, Rick. Sácatela, pro gamer. Vale. Pues vámonos. Vámonos. Vale, vámonos. ¡Cuidado! ¡Ah! Vale. Era una trampa. Sí. ¡Oh, no! El ojete no. Cualquier cosa menos eso. Dios santo. Dios santo. Ah. ¡No! Lo he visto. Dios bendito. ¿Qué es eso? Cómo le odio. Eso es una cosa que desbloqueé ayer y es la primera vez que me aparece y le odio con toda mi alma. Son haunted chests. Son cofres de mierda de estos que cuando te acercas tienen como un color un poquito más blanco de la cuenta y si te acercas te hacen daño y sale un niño de dentro. Ah. Es si no das hoax con los cofres que te atacan. Sí, es como un mimic, sí, literalmente. Bueno, hay mimics literales aquí. Odio los mimics. Cárgatelos con la cara. Seguramente le encuentres... Puedes darle al botón de curarte y me curas a mí también, de paso. ¡Me encantaría! Rick, me encantaría darle a todos los botones. Si pudiera, si tan solo pudiera, me encantaría, te lo prometo. Está bien, Puru. Tienes algo que decirme. Y yo... ¿Segura? Sí, 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 todo bien, todo bien. Tengo el mejor internet del mundo, no te preocupes por nada. Todo está nice. Maravilloso. Eh, mira, vamos a hacer una cosa, ¿de acuerdo? Mira. Escúchame, me... Date quieta. Mira, toma esto. Toma esa carta. Pilla esa carta. Sí, dale al botón de utilizar cartas. A ver si me acuerdo, aquí. Vale, bien. Ya está. ¿Estás curado entera? ¿Ya está? Me he curado, me he curado. Sí. Vale. Eh... Vale. ¿Qué hago yo aquí ahora? ¿No había un hanged? Vale, sí. Vale, vale, vale. Date quieta, no toques nada. No toco, no toco, no toco. No, no toco. Tengo ganas, ¿eh? Pero no toco. Algo más de uno de vida, no me lo creo. Nice. Podemos irnos, me he llevado un ojito muy bueno. Vale, a ver qué hay. No. ¿Eso qué? No. No, no, aléjate de eso, quémalo. Vale. ¿Café? Esto, watch. Ah, no, el reloj. El reloj. Esto está muy bien. ¿Yo tengo dinero? Sí, el mismo que yo, cinco. Cinco. Eso no sirve para nada. No, no le dije a la máquina. Que no quita el dinero, es una máquina de donaciones. Pero, ¿y para qué sirve? Para donar. ¿A donar a quién? Uh, le he pegado una bomba a la máquina. Efectivamente. Buah, pues no lo sabes tú. Mira, ¿quieres pillarte el saco? Sí. Compratelo. A mí. Para ti, para ti, para siempre. Uh. Uy. Ah. Uh, comí. No sé usarlas, pero para mí. Pues no la usé mejor. No te preocupes, ya la hago yo. Uh, se la usa. Mira, la bomba, por ejemplo, podrías ponerla ahí efectivamente para romper la roca y acceder al cofre. Ese botón no era, pero bueno, te lo paso. Ah. Y ahora, pues para abrir el cofre. Ábrelo. Ah, mira. Fíjate. He esperado la bomba que perdí. ¿Estás preparada? Mm-hmm. Podal. Oh, guau. Cuidado que los barriles de pólvora explotan si le daño. Ah. Vaya, ahí te has comido uno. Jesus. Ay, Dios mío. Ay, Dios santo. ¡Ay, bombas! Cuidado. Sí, son bombas troll. Vale. Ahí está. Cuidado que te vas. Que no veo, no. Vámonos. ¿Dónde estoy? Uy, mira. Algo de vida. Vale. Al ángel otra vez. Vale. Esto es un objeto. Que está guay. Te da... Uy. Adiós, niño. Bueno, pues me lo llevo ya. Niño, te la tengo. Voy a poner una bomba, cuidado. Chine. Muere. Que te muere yo, puta. Cuidado. No te pongas al lado del ángel porque lo mismo te hace daño. No sé, cosas mías, eh. Llámame loco. Si pudiera decidir dónde ponerme, me encantaría, lo prometo. Cuírate. ¿Esa era una bomba? No veo nada. ¿Quieres hablar? Quiero hablar. Que conste que estoy jugando a ciegas. O sea... No me culpéis por lo manca que estoy siendo porque literal no veo una mierda. Ya, es normal. Si estás compartiendo el modelo es normal, eh. Que tenga bajadas. No te preocupes. ¿Esas arañas son nuestras? Sí, esas sí son mías. Uh. ¿Y esto? A ver, un momentito. Sí, sin saber por qué coño pongo dos bombas. No sé de dónde es. Porque puedes. Vaya. No, no he podido pincharla, gente. Si es que se muere antes de poder pincharla. Ay, yo quiero que me pinchen. Voy a ser la impinchable. Pues sí. ¿O no te vamos a poder pinchar en este streaming al final? Ojo. ¿Y qué pasa cuando me pinchan? Pues depende. Es que el personaje que llevas está para que lo aproveches. Para que explotes una mecánica que tiene. Que es la de curarse con las pastillas de full health y todo que tienes al principio. Entonces hay una sala que es la sala del sacrificio. En la que si te hacen mucho daño en el pincho del medio, pues te dan cosas muy chulas. Y claro, de normal no se hace porque gastan muchísima vida. Pero ese personaje es el mejor para hacerlo. Entonces se puede forzar. Y puede forzar objetos buenísimos. Si intento no morir, lo hacemos. Voy a intentar no morir. No sé cómo, pero... Tiene que salir la sala también, te digo. Ah. Bueno, un objeto de mierda. Como todos. Voy a entrar aquí. Y va a salir. Cuidado. Cuidado. Ahora me voy. Oh. Fíjate. Oh. ¿Otra ángel? Ahora sí. Sí, pero ya no nos hace falta. Ya tenemos la llave. Oh. Vale, me voy a morir. Yo quiero beber. Me voy a cagar muriendo. Estoy en golpe. Es verdad. No tienes vida. Uy. Tengo un de San, es verdad. Pues creo que lo voy a tirar entonces el de San. Por ejemplo, el de San te cura toda la vida. Nos han salido dos. Podrías haberte fundido toda la vida. Curarte fundido toda la vida. Y hubiéramos sacado todo de la sala, por ejemplo. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Un enemigo? Vaya, ¿no? ¿Qué me lo iba a decir? Pues no voy a utilizar el de San, entonces. Me lo llevo todo. Todo por culo. Vámonos. A ver, ¿qué hay? Ah, esto ya es la madre. ¿Y eso qué significa? ¿Que ya me vamos a acabar el juego? Este es el primer boss final del juego. Entonces, estas son las patas de la mamá. Patas. Patas. Después de esto es donde empieza de verdad el juego a complicarse. Ya está. Ya está. No pasa nada. Oh, guau. Ha sido épico. Lo he visto todo. Ha sido increíble. Vale. Te diría de hacer... Te diría de hacer esto, pero claro, lo vas a tener jodido, ¿cierto? ¿Por qué no ves nada? No, no veo nada, pero mi intuición de gamer me va a guiar. Es que, ¿no es qué pasa cuando hay los bosses? Que se queda colgadísimo por algún motivo. Joder. Sí, no sé por qué. Solo con los bosses. En las salas normales no se cuelga tanto, pero cuando llega un boss dice... No me la quiero jugar, entonces. ¿Y la vida? ¿Sale vida? Mira. Ahí tiene vida para ti. Bueno, pues nada. Bienvenida a Lutero. A Lutero. Pero what? ¿Qué clase de pesadilla es esta? La tuya. La mía. ¿Por qué tiene que ser mía? Ah, porque mía no es. Oh, no. No, me voy a matar otra vez. No veo nada. No, 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 no. Eh, tírate, tírate el activo. Ahí está. ¿Qué te pasa? Cuéntame. ¿Qué te ocurre? No puedo, no puedo jugar. No veo nada. Oh, no. Pasa nada. Terminamos la runa y ya está. No te preocupes. Yo lo tengo todo grabadito, eh. No te arraigues por eso. Me voy a tener un personaje tieso todo el rato. Epic run, Epic Gaming. No te preocupes. Tranquila. Luego, para poder ver lo que estás haciendo, te ves el vídeo, resumido y ya está. Dios santo. Sí. Dios santo. Yo también pienso lo mismo. Ya está. Vámonos. Mira. Como va aprendiendo ya a curarse y todo. Es increíble, eh. Qué nivel tiene. Vaya. Mira. Esta es la sala de pinchos. Pero ya no te puedes pinchar. Oh. Y esto te vendría bien a ti. Un momentito, aparta. Te voy a abrir el camino para que puedas pillarlo. Ahí está. Píllalo. A ver qué hay aquí. Tengo... Bueno, pues nada. Pues hazlo. No pasa nada. No te preocupes. Claro. Eso te pasa por toquetear o no tienes que toquetear. Yo quería un cubre. Yo quería un cubre. Yo quería un cubre. Dios santo. Dios santo. Dios santo. Oh, Dios santo. Dios santo. Dale. Dale. Wow. Mira nomás. Mira qué skills. Uf. Vámonos. Y esto, pues, ¿qué te digo? Te iba a decir que te lo pillaras tú. Pero bueno, si no quieres, pues ya me lo pillo yo. Ya está. Ya está, pañado. Ah, ¿estoy viva? Oh, wow. Sí, te acabo de revivir. Gracias. Dios santo. Te intentamos pinchar. Venga, va. A ver si hay suerte. Te tienes que pinchar y salir, ¿vale? Vale. Pinchar y salir. Te pinchas para arriba y te vas para abajo corriendo. Vale, vale, vale. Vale, vale. Que puede salir mal. Que puede salir mal. Todo. Pum. Que te mueras. Vale. Ahora, tírate el de San. La carta esta que tienes. Ahí está. Vale. Ahora te puedes pinchar, pues, cuatro veces más. Ajá. Ajá. Vale. Nada o nada. Dale. ¿Vas a ver el Blessing? Sí. Dale otra vez. Y ahora, dale otra vez. A ver si suelta el cofre. No. Pues no salió. ¿En serio? Oh, no. Cuidado que te mueres. Está un golpe, ¿eh? Voy a entrar aquí a ver qué hay. A ver. Oh. Otro Wheel of Fortune. ¿Y eso qué es? Eso es... Un dildo multicolor. Fíjate. Oh, my God. No te lo iba a decir si no preguntabas, pero bueno. Si te quieres llevar el dildo. Bueno, pues se lleva el dildo, ¿eh, niña? Ya está. Uy. Vamos a pincharte otra vez. Cuidado, ¿eh? Que pueden salir bombas. ¿Vale? ¿Un cofre? ¡Ah! ¿Vale? Eh... Píllate una. Y lo utilizas para pincharte. ¡No! ¡Esa es la bomba! ¡Ah! ¿Qué querías hacer? No. No sé. Vale, yo sigo pinchándome. Cuidado con las bombas. Vale, te puedes pinchar una vez más. Y a ver si suelta el objeto. Una vez más. Vale, no. El ángel. ¡Ojo! Salgo. ¡Ah! Vale. ¿Y ahora qué? ¿Cómo ha salido? Ahora, pues... ¿No se puede? Después de este ángel... Eh... Píllate eso. Ajá. Ajá. Y te puedes pinchar una vez más. Y ya está. Es todo lo que podemos forzar. No se ha lio objeto ni se ha lio. No ha habido suerte. Una vez más, si puede salir o monedas o corazones. Hay que confiar en que van a salir corazones. Pues nada, monedas. Si quieres el tinto multiplicador... Bueno, llevamos el tinto multiplicador. ¿Para qué sirve? Para nada. ¡No me dijiste! No me dijiste. Me dijiste nada. No me dijiste nada. No me dijiste que lo guardase. ¿Para qué era? ¿Para qué era? Era un objeto bueno. Que lo que hace es que te hace rol al pedestal que tengas delante. Por otro objeto de una pool completamente aleatoria. Entonces podría haber... ¿Cómo pudieras saberlo? No parabas de llamar el tinto multicolor. Pero si le llamabas el tinto multicolor, ¿cómo ibas a ver que era algo bueno? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo va a ser malo un tinto multicolor? No lo sé. ¿Qué es esto? ¿Puedo usarla? ¿Puedo usarla? Es un trinket. No se usa. Son pasivas. Puedes curarte, ¿eh? Con el de este. Te voy a abrir esto, ¿vale? Nice. Gracias, Polo, Polo. Es que, a ver, si no me da lag, yo te prometo que todo va a salir bien. A ver. Mira. Es un gato. ¿Qué es eso? ¿Y se puede matar? Un gato. Sí. ¿Y él también a ti? ¡Ah! Ya lo mato yo. ¡Pum! ¿Y el nabo? ¿Y esto? ¿Y esto? Pues un objeto. Este es el primer objeto de la Isa. Bueno, pues nada. Llévatelo a tu, hija. ¿Qué te digo? Te voy a decir que no. Si te hace ilusión, ¿qué te voy a decir que no? Te llevaste el tinto, no te vas a llevar la cebolla, hombre. ¿Y la cebolla para qué sirve? Te da tiers. No, eh. Lloras más. Las tiers son la velocidad de ataque. Lloras más y ya está. ¡Cuidado! ¿Y cómo lo uso? No, eso es un stat. Simplemente dispara más rápido y ya está. ¡Oh! Estoy rota. Ahora sí. Esto es el corazón de mamá. A ver. A ver si carga y lo veo. ¡Oh, no, Lilith! No, si Lili soy yo. Ah, ¿tú eres Lili? Sí. Es el personaje que llevo. Y tú vas con Maggi. Uy, espérate que me lo he tirado esto. Uy, hay muchas pelotas. Ya. Y todas van hacia mí. No, hombre, todas no. Y todas van hacia mí. No, tú vas a las pelotas, que es distinto. Cuidado. Cuidado con las últimas pelotas. No toques nada. Y vete una esquinita. Cuidado con las pelotas. ¡Ay! 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 ¡Cuidado! Cuidado, no toques nada de todo lo que hay en medio. No toques nada. No toques nada. Vale. ¿Cúrate? Pues menos más que no te has equivocado de botón. Porque como te tiras la carta nos podemos reír. No te joder la run, pero bueno. No, 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 no. Chicos. ¿Qué hago? Me la llevo. De paseíto. ¿Quieres que te lleve de paseíto? El chat te está diciendo que sí. ¡Yay! Ha mandado hasta bits. El chat parece que sí que quiere. Parece que le hace ilusión. Gracias, chat bonito. Parece que sí que quiere que te lleve de paseíto. Métete en el circulito bonito. Te voy a llevar de paseíto. Tengo miedo. No me fío. Tengo sospechas ahora. Tu voz ha sido un poco sádica ahora mismo, Rick. He notado el sadismo en tu voz. Hay algo ahí que no me cuadra, ¿eh? No lo veo claro. Entra. ¿Qué me van a hacer? Entra ahí. Ay, no. Bye, bye. Ahí está. Pues nada, gente. Me la llevo. Bienvenida al void. ¿Y ahora qué? Nada. Vamos a por el bot más difícil del juego. Pero sin presiones. Yo ya doy la run por válida igualmente. Hemos hecho el corazón de mamá. Es una de las marcas del post-it, así que valdría como run. Y es que te tengo que llevar. No, no, no. Cuidado nada. Speed run, speed run. ¿Qué es eso? ¿Eso es bueno? Vale, 20, 20. Es un objeto pasivo. Hace que dispare doble lágrima. ¿Ojo? Madre mía. ¿Esto qué es? ¡Uh, me da por mí! ¡Ah! El solo de... Uh, espérate. Se convierte en delos durante la habitación actual. Ah, y ya está. Ah. Ah. Vale. Va full vida, ¿eh? De momento vamos bien. Estamos limpiando el salón muy rápido. Eh, guárdatelo. No hace falta. Ni que te cures ni nada. Vale, esto me lo tengo que pillar. Cuidado, cuidado, cuidado. No me gaste la llave. No hace falta, abuelo. Ahí, puedo pillarlo yo. Si sale una R, ¿qué letra utilizará? Pues una P. De puro. ¡Ay, Dios santo! De purustina. De purustina. Oh, me recuerdas al de Steins Gate cuando haces todo. Sí, coño, es por eso. Vale, este puede ser delirium. Así que... Cuidado. Cuidado, con cuidado. Vale, yo creo que ahora sí podéis hacer apuestas, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué está pasando esto? No era. Vale, cuidado. ¡Uf! A ver... ¡Eh, vida! Gracias. ¡Uy! 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 Trincardo. Este es buenísimo. Es un trinket que cada vez que pillas una moneda del suelo te puede soltar un corazón... Medio corazón azul. Entonces puedo sacar un montonazo. Eh... Quita un momentito. Hay una marcada ahí. Ahí está. Vida para mí. Bueno, pues llévate al gato. Me he caído un gato fantasma. Llévate al gato, sí. No pasa nada. Llévate al gato. Yes. Que no sea delirium. ¡Me cago en delirium! Bueno, pues nada. Bienvenida al boss más difícil del juego. Por favor, deja que no sepa que no de lag. No quiero lag. Por favor, juego. Déjame jugar. Juego. Te lo suplico. Ok. Let's go. De hecho, tírate la carta que tienes arriba a la derecha. Vale. Vale. La del Wheel of Fortune. Y a ver qué te toca. Ok. ¿Qué me ha tocado? Repetir el piso. Hemos salido de delirium. Eso es bueno al menos. Sí. Ahora tenemos más oportunidad. ¡Guau! Nice. Esa carta que tenías, lo que hace es que te da un efecto aleatorio de unas salas que son de dado. Entonces, hay como seis efectos posibles y uno de ellos es que te repite el piso, para que puedas pillar más objetos todavía. Y repites el mismo piso. Por eso he dicho, mira, hay una posibilidad de un 20% de que sea esa carta que nos puedes sacar de aquí. ¡Let's go! Por fin un poco de suerte, madre mía. Yo solo, a ver, si el internet me va bien, todo va a estar de putísima madre. Porque yo te juro que puedo mejorar. Sí, sí, sí. Mejorar, mejoramos todo. Lo que pasa es que... Porque llevas una caca en la cabeza. Pues llevo una caca en la cabeza porque soy una mierda. ¿Te gusta la aplicación o qué? Me ha encantado. Me hallo seducida. 10 de 10. ¡Ojo! Bueno, pues ya está, chat. ¿Veis cómo no era tan difícil? Si es que vosotros mandando dinero, en fin. ¿Vale? Vámonos. Esto puede ser delirium. ¿Estoy viva? Sí, sí. Sigue viva. ¿Sí? Está bien. ¿Sigo viva? ¡Wow! ¿Estás? ¿Ves algo? No. Vale, no puedo hacer nada. A ver, dale un segundito. A ver si se aclimata el juego. Sí, sí. Bueno, pues voy a jugar de mientras. Me pegan y no veo nada. Uy. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! Acuérdate. Ajá. He tirado la carta, creo, eh. Uh. Oh, my God. ¿He tirado la carta? ¿He tirado eso? ¿He tirado el trinket? No lo he tirado, menos mal. No, no, no. Píllate eso. Lo intento. Yo te lo doy yo como si fuera una madre con la papillita al niño. ¡Jajaja! Es que no me tira. ¿Dónde va? Ahora, 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 parece que sí. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. Oh, no. Se me vuelve a rar. A ver si es delirium. Rezo para que no sea delirium. Por favor. ¡Ah! ¡Me cago en ti, hijo! Es que no tienes... Para que le nombras. Voy a morir. No voy a ver nada. Ya. Tengo miedo. Por favor. ¡No! 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 ¡Pinche internet! Oh, no puede ser verdad. No veo nada. Ha durado mucho. ¡Uy! Increíble. Delirium teletransportándose en mi cara. En mi parte favorita. Yo también quiero jugar. Dame cámara, por favor. No veo nada. No. Dime para dónde. ¿Dónde? ¿Dónde? Estoy arriba. Arriba. Voy, voy, voy. Voy con mi mente. ¡Gambare! ¡Gambare! ¡Se fue! No, no me lo voy a hacer, ¿eh? No le meto nada. Perdón. Me lo han canjeado. Chas, sois horribles. Ah, vale. No veo nada, por favor. Dame cámara. No, yo tampoco veo nada. Dios mío, ¿dónde estás? Ya me duele el dedo de darle al botón de disparar. Dale. 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 Dale con ese dedo. Dale. Dale. No veo nada. ¿Dónde estoy? Yo tampoco. No te preocupes. Somos dos ya. ¡Uy! ¡Que no soy de movistar! ¡Ay! Pues nada, me ha saltado en la cara lo típico. Ah, si estoy en golpe. Vale. Ok. Me tiro en Magician. Me voy a morir, ¿eh? Ya asume que me he muerto. No, no. Aguanta. Sí, 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 sí. Aguanta. No, no, no puedo. Me voy a aguantar. Aguanta. Dale. Dale, tú dale. Ya es mala. Suerte. Pues nada. ¿Hemos muerto? Sí. Ni de coña esa escena de delirio. Hombre, ya sé que no me lo hacía. Pero vosotros habéis elegido donar bits para que me la lleve delirium. Así que es lo que no cabe. Si tan solo pudiera jugar, os prometo que sería otra historia. Pero el juego dice dupe. Pues nada. Eso ha sido una runcita hacia delirium. ¿Qué? Con una vtuber, gato, neco, papiro, gato, neco, papiro, gato, dos veces. Dejaré su canal en la descripción y tal para que vayáis a verle. Tiene un canal muy chulo que sube vídeos y por eso es un canal de YouTube. Porque sube vídeos ahí en el canal y es suyo. Bueno, fíjate, ¿eh? Fua, la cosa que tiene. ¿Por qué se siente? ¿Por qué se siente a derrota? ¿Por qué no, don? Se va a dar derrota en la boca. Calamos los tiempos. Dolor. Sí que nada. No habéis podido salvar hoy a Puru del sótano. Así que la voy a mantener secuestrada hasta que podáis venir a salvarlo otra vez. La única manera de poder salvarla de allí es ir a su canal y suscribirse. ¿Ojito? Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. ¿Y quieres decirle algo a la gente? Antes de... Solo tienes una oportunidad, ¿eh? Vale. Perdón. Pido perdón de la única forma que sé. Abriendo las puertas de mi corazón. ¡Perdón! Perdón. Volveré con mejor internet si Rick me lo permite, lo prometo. Perdón. No pasa nada. Se te ha pinchado, es lo importante. ¡Oh! ¡Oh, my God! Hemos conseguido el objetivo. Así que nada. Nos vemos en otro vídeo. Ahora, hasta luego. ¡Hasta luego!